Hola, me llamo Maya y mis compañeros son Lexi, David y Will. Decidimos a hacer un documentario sobre la festiva del Cinco de Mayo y cómo es celebrando en la universidad en Estados Unidos. Pediremos a la gente en la universidad preguntas sobre el Cinco de Mayo y veremos cuántos saben. Para celebrar el Día del Cinco de Mayo en Pueblo, las personas recrean la batalla con 3,000 guerreros. Esta es un evento anual. Ellos también tienen ceremonias para recordar a los guerreros en la batalla. En realidad, las celebraciones son más importantes en Puebla que en otras ciudades en México. Es sorprendido que sea más popular en Estados Unidos que en México en total. ¡Vamos a la Universidad de Ohio State! ¡Vamos a la Universidad de México! 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 ¡Si tu celebraste ese día, ¿qué haces? ¿Qué bebes? ¿Qué comes? ¿Y qué llevas? Um, well, we just, I went to a party, um, we drank margaritas, ate tacos, and of course sombrero. ¿Te celebraste el 5 de mayo? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta ir a fiestas. Bien. ¿Qué país nació el día? México. Sí. ¿Qué son los colores de la bandera mexicana? La bandera es blanco y rojo y verde. Bien. ¿Celebras el 5 de mayo? Sí, siempre. ¿Por qué? Porque es divertido y me gusta ir a las fiestas con mis amigas. Sí, bien. Nombra dos más fiestas mexicanas. El día de los muertos y la navidad. Sí, sí. Un poco. El día de acción de gracias. Sí. No sé. Bien. Vale. Es todos, es todos. ¿Celebras el 5 de mayo? No, 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 no. ¿Celebras el 5 de mayo? Sí. Es muy divertido. ¿Sabes por qué personas celebran ese día? Uh, I know it's some kind of Mexican holiday and spend their independence day or something like that. Maybe people want to be crazy. Crazy. Yeah. Sí, loco. Muy loco. ¿Qué son los colores de la bandera mexicana? Uh, green. White. White, red, green, white, red. Sí, sí. Orange. Yeah. No, 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 no. Ajá. ¿Celebras el 5 de mayo? Sí, yo celebro el 5 de mayo. ¿Qué haces? En 5 de mayo yo bebo muchas cervezas y tequilas. Bien. ¿Qué son los colores de la bandera mexicana? Los colores de la bandera mexicana esta son rojo, blanco y verde. Bien. ¿Celebras el 5 de mayo? Yeah, I do. ¿Por qué? Uh, a lot of my friends got me into it, like, last year, so I just went around and do stuff with them this year. Bien. ¿Celebras el 5 de mayo? Sí. ¿Por qué? Uh, a lot of my friends. ¿Sabe por qué personas celebran este día? Uh, they celebrate it because they need a reason, they just want a reason to drink a lot and be obnoxious. Sí. Bien. Vale. ¿Qué son los colores de la bandera mexicana? Oh, I'm pretty sure it's, like, green, purple, and orange. Yeah, I'm pretty confident in that answer. ¿Sabes por qué personas en México celebran este día? Um, I think it's because there was a, uh, a Mexican victory over a French army. Bien. Bien, muy bien. Verdad. ¿Celebras el 5 de mayo? El 5 de mayo se va a celebrar aquí. Es una celebración especial. Están más de 21 estados y más que 150 en todos los países. Es especial con la música y bailes. Uno de los bailes de cómo se celebran es folclórico. Es cuando el hombre se pone ropa como los mariachis y los damas se ponen vestidos para hacer momentos muy grandes y bonitos. Y la música es el mariachi que es de México. Y en la banda se tiene un hombre que se juega la guitarra, viola, violina, trompetos. Y se cantan muchas canciones con mucho cariño. Es muy bonito. Aunque hay celebraciones que celebran el 5 de mayo porque quieren cultivar la cultura de México en los Estados Unidos. Es más diferente en las universidades y ciudades pequeñas. Muchas personas en la universidad creen que el 5 de mayo es el día de emergencia para México. Pero el día de emergencia para México es el 16 de septiembre. Y allá en México más personas celebran eso que aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos las personas celebran el 5 de mayo comiendo comida de México y las de México. Como la comida es como tacos de fajitas, mollejas y se pueden comer enchiladas y otros como nachos que todos se comen. Y se beban tequila, cerveza como 2X, coronay y margaritas y pina coladas. Pero personas no piensen porque el 5 de mayo es una fiesta. Solo una persona piensa sobre la batalla de Puebla y qué ocurrió. Este video es sobre fiestas en los Estados Unidos en la universidad. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!